Desde la clínica del Pilar conversamos con la médica ginecóloga, doctora Cecilia Dure. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, continuando con nuestra última charla que habíamos hablado con respecto al tratamiento de las lesiones por HPV. Bueno, para recordarles, se tratan las lesiones. Habíamos hablado de que los tratamientos consisten en tratamientos locales, tratamientos destructivos locales, no invasivos y tratamientos invasivos, como ya la aconización cervical. Bueno, después, una vez que logramos el tratamiento de la paciente, ¿cómo hacemos el seguimiento de la misma? Son pacientes que, bueno, obviamente el seguimiento va a depender del tipo de HPV que tenga, del tipo de lesión que haya tenido, porque como les dije en la entrevista anterior, hay distintos tipos de HPV, los tenemos de bajo riesgo y los de alto riesgo. Son justamente estos de alto riesgo con los que hay que tener mayor hincapié y hacer el seguimiento más de cerca. ¿Cómo se hace el seguimiento? ¿Con qué frecuencia? El seguimiento se hace inmediatamente posterior al tratamiento, que en el caso de un SIL de alto grado o un HPV con las variedades que son de riesgo, generalmente después del tratamiento se le hace el seguimiento con un papanicolado y una crosposcopía, aproximadamente entre el mes y mes y medio o dos meses, depende de la cicatrización, de que el tiempo que le lleve cicatrizar la lesión por la cirugía. Una vez que tengamos, o sea, ¿cómo sabemos que esa paciente está relativamente curada? Hablamos de una curación de las lesiones, vuelvo a repetir, porque se tratan las lesiones, el HPV sigue estando en el organismo, pero en forma latente, obteniendo un PAP negativo y una crosposcopía normal. ¿Se puede tener HPV dos o tres veces? Sí, se puede tener. Hay pacientes, una vez que uno se adquiere el HPV, está descrito que eso, bueno, hay distintas teorías, pero en general se dice que eso queda de por vida en el organismo. A veces dicen que, se dicen que así pasan más de 10 años y no aparecen de vuelta las lesiones, también se puede considerar una paciente relativamente curada, eso depende mucho del sistema inmunológico, pero sí se hace hincapié en el tratamiento de las lesiones, pero puede tener, en algún momento que pueda tener un estado de inmunodepresión, volver a aparecerle las lesiones, por eso es que el seguimiento se hace. Una vez negativizado el PAP después del tratamiento, realmente se hacen cada seis meses con un PAP y una colposcopía. ¡Gracias!